a meli la conozco desde hace un tiempecito ya porque nos comunicamos me preguntó sobre la clínica así que qué placer tenerte hoy aquí gracias cómo te sientes me super super de verdad que no me quejo bueno además imagínate que estamos en un lugar paradisíaco y además con cuerpazo que es lo más importante así que cuéntame cómo ha sido tu experiencia en la clínica que te hiciste cuéntamelo todos bueno yo me operé en abril con jeffrey la grasos ya lo conocen a él él te deja la piel en el huesito pero mira súper bien nuestro doctor porque no es tan bien para el doctor jeffrey recomendado recomendado y nada sinceramente todo el mundo llama y cosmetic surgery con alguna incomodidad o le incomoda la barriga o le incomoda el tamaño de los senos en mi caso fue que yo no tenía nada y era más lisa que era plana para hoy pero quien te vio quien te ve meli dame una vueltecita por favor señores ustedes se creen que era plana porque yo no me lo creo cuéntame entonces te hiciste a las 12 áreas las 12 también me dice la papá 13 áreas porque también vamos a aprovechar y mejor la papá también claro que aprovechar hay que aprovechar anestesia claro que si una sola vez te haces todo tu trampa porque por supuesto la grasita no se bota meli sabes que bueno cuando te haces un transfer tienes que estar un mes sin sentarte como fueron esos 30 días sinceramente yo yo tuve una cirugía previa estoy acostumbrado el proceso para mí fue lo mejor o sea hay más que de my cosmetic surgery te vende el colchón entonces con el colchón te lo facilita para sentarte y no sentir esa incomodidad la espalda ni nada de eso no mira ese cojín ella está hablando del cojíncito azulito que ustedes me ven con él para todos lados yo no lo suelto o sea eso se ha convertido en mi mejor amigo y esos 30 días pasan súper rápido verdad súper rápido súper rápido y después a gozar y entonces el doctor jeffrey autor de todo esto autor de todo esto y van a caer las amistades tus amistades que te dicen quieren venir bueno imagínate que me conocían como melissa la lisa y ya no soy lista meli pero entonces mira tú eres tú si eres acá de miami en hay alía pues me imagino que también tengan muchísimas amistades un círculo grande yo creo que a todas estas personas que nos están viendo ahora y que conocen a meli van a decir dios mío si ella era la lisa y ahora está así entonces yo que puedo hacer por mi cuerpo llamar a my cosmetic surgery seguro tienen que llamar y a donde hay que llamar ese número que todo el mundo se sabe meli así que vamos a cantarlo 305 264 9636 ya lo dijo ella my cosmetic surgery gracias gracias gracias